¡Soy Tamal, amiga! ¿En serio? ¿En serio sos Tamal? ¿En serio? ¿De verdad sos Tamal? Si sos Tamal, ¡bienvenido! ¡Muchísimas gracias por pasarte por aquí! ¡Te inviten pues! ¡Dame el follow! ¡Dame el follow! ¡Nuestro hermoso Tamal! ¡Tiene que parpadear! ¡Tiene que parpadear! ¡Tiene que parpadear! ¡El que está tocado! ¡El que es llevado por Tamal! ¡Ojo Pugini! ¡Que se lleva el ruido! ¡Al tema de las rotaciones que hace su curla! ¡Ojo Pugini! ¡Eso lo! ¡Que es el DJ! ¡El equipo de Malvinas! ¡Aquí Tamela! ¡Oh! ¡El de manos de Tamal! ¡Tamal que se hace la tortuga! ¡Tamal que llega! ¡Llega también! ¡Esa Iritel, Iritel que se lleva por favor! ¡Iritel que empieza con todo! ¡Ay, ya, ya! ¡Todo nexto! 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 ¡Y esto es... ¡Yiii! ¡Yiii! ¡Vistoria para... ¡Vistoria para New Way México! ¡No es Tamal! ¡Es San Tamal, señores! ¡Es Tamal! ¡Y Tamal! Yo a Tamal, la vez pasada estaba casteando justamente su retransmisión. Y rebueno, no sé qué, porque yo le escribí así al Instagram y... ¡Y aquí está! Quiero vivir este hermoso sueño, Tompul. Aguante Tamal. 100%. ¡Sup, bitches! Tamal. Tenemos un... ¿Cómo es que se dice? Una estrella en el canal. Soy tímida. Anda en Perú, dice. ¡Oh! ¡Que pasa, causa! ¿Por qué baneó One One, güey? Ibaiero, troll. Y report Ibaiero, por favor. Gracias. Amor, Ibaiero. Hay que dar lo mejor de nosotros, porque... Porque qué pelada, güey. ¡Concéntrate, hijo de todo! ¡Tu puta madre! Yo creo que en este canal vamos a decir que somos fans de Tamal. Vamos a hablar así, tipo nuestra pancarta y vamos a irnos a Perú a apoyar a New Way. Muy romanticón. Estución. Uhhh. Uhhh. ¡Manela! Le saca el leíos. Porque no puedo hacer nada bien. Manda, acordate, mandiocas locas. Te dije que lo onda, güey. Y ahí está. La mandiocas locas. La mandiocas locas. La idea es que no le pillen a él no me... Maravillosa jugada Todo lo que se me fue... Lamentable ¡Easy money! ¡Alargo! ¡Piu! ¡Piu! ¡RUN! ¡Fuckin' RUN! ¡HALO! ¡Piu! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Piu! 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 ¡Get the fuck outta here! ¡No! ¡Piu! ¡Nooo! ¡Dipbi-piu! 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 ¡Dipbi-stop let me go! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡No! ¡Ey! Yo quería regresar! ¡Dip! ¡HALO! ¡HALO! ¡Dip! 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 ¡Let me go! Ven, ven Déjame demostrarte magia Definitivamente no soy una bebé llorona Oh my god, esto va a ser épico, papus Get your ass back here Bye, have a great time Adiosi La nueva adquisición de JFK, tan mal Adiosi, no quererte Man, soñar no cuesta nada Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max No mames, otra vez A la verga No Ay, qué buena forma de atraparle a la gente Man, casi se murió Go, go, go Más KS de divaguero Get that motherfucker Run, fucking run Tráiganle una falda a la niña Santa mal, señores Hola Misa, ¿cómo estás Misa? ¿Sabes qué pasó? ¿De qué te perdiste? Nori Estamos jugando con Tamal de New World Estamos jugando con una celebridad Con una celebridad Faltas un día al directo de Erzagi Con Viva Ayer vino tan al directo de Erzagi Con divagueros Dice divagueros No Una emotiza, una emotiza insana Bye, have a great time Get the fuck out of here I got you, homie Go, 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 go Easy Qué linda partida, Che Qué gusto Che, estamos jugando con Amiloka y estamos jugando con Tamal de New Way Esas son cosas que no lo esperaba para el stream de hoy Dale, Tamal, muchísimas gracias Gracias por pasarte con nosotros y siempre vamos a ser bienvenidos a mi canal De verdad, un gusto jugar contigo Besitos Qué buena onda Gracias por ver este video Si te gustó, no te olvides de poder suscribirte a mi canal en Twitch Estoy como Versa y 16 Para ver este tipo de contenido y muchísimas cosas más Además, dale like Comparte con tus amigos y comenta el hito también en este video Así seguimos creciendo todos juntos Muchísimas gracias por todo Besitos Bye, bye